El Mayflower y el nacimiento de Estados Unidos. Cuando el barco Mayflower atracó en la costa de Massachusetts, el grupo de peregrinos que llega nunca se habría podido imaginar lo que aquella tierra llegaría a significar para ellos. Únicamente buscaban un lugar donde poder disfrutar de la libertad de culto. Como muchas veces ocurre en la vida, la realidad se convirtió en algo mucho más grande que el plan original. Desembarcando aquí, en Plymouth Rock, y estableciéndose en los alrededores, los peregrinos hicieron frente al primer invierno. Perdieron a más de 40 de sus amigos, pero gracias a la generosidad de los nativos americanos de aquella zona, los demás pudieron sobrevivir. Conforme iban pasando los años, más personas realizaron este viaje. Aquí encontraron un lugar donde asentarse. La costa este estaba cada vez más poblada y llegaron a formarse trece colonias. Cuando surge el conflicto de la Guerra de Independencia, estas trece colonias estaban bajo el gobierno de la corona británica, la tensión había ido creciendo con el paso de los años, hasta que finalmente estalló la guerra entre las colonias y la corona. Los británicos son vencidos y las colonias firman la Declaración de Independencia, aquí en la Sala de la Independencia en Filadelfia, el 4 de julio de 1776. Cuatro días más tarde, el 8 de julio, las campanas repican en Filadelfia cuando la Declaración es leída en voz alta. Una de estas campanas que sonaron es la llamada Campana de la Libertad, que más adelante se convertiría en un símbolo de libertad. A lo largo de los años, América se convirtió en el paraíso para aquellos que buscaban refugio de la persecución religiosa. Aunque era en Europa donde había nacido la Reforma Protestante, en muchos países se había estancado. La nueva religión, que había sacado a la luz doctrinas olvidadas, ahora controlaba y disciplinaba, como antes lo había hecho la Iglesia Madre. No aceptaban a los disidentes ni a los inconformistas. Algunas personas buscaban nuevas oportunidades, y esta nueva tierra por descubrir resultaba un lugar apropiado para ello. Los nuevos peregrinos eran conscientes de la tiranía que las iglesias oficiales habían impuesto en Europa y reconocían la corrupción de sus dirigentes y predicadores, a menudo en lacayos del gobierno. Para evitar esto, los padres fundadores elaboran la Constitución y la Carta de Derechos, que son las bases del gobierno de los Estados Unidos de América. Fueron muy cuidadosos para que ambas instituciones, Iglesia y Estado, permanecieran separadas. De esta manera, se lee, el Congreso no debe hacer ninguna ley que establezca una religión ni tampoco prohibir el libre ejercicio de ella. La Iglesia no estaba más bajo de la jurisdicción del Estado, y el Estado no podía favorecer a ninguna Iglesia en especial. Por el contrario, todos debían ser iguales ante la ley. Fue Benjamin Franklin quien dijo, «Creo que la religión es buena cuando se sostiene a sí misma». Tal es así que la religión en Estados Unidos no depende financieramente del Estado. Esto fomentó la formación de muchas Iglesias. No había, ni tampoco hay ahora, una Iglesia oficial en Estados Unidos de América. No hay una denominación o religión oficial. Por el contrario, prima el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado. Esto, más que ninguna otra cosa, es lo que ayudó a hacer grande a Estados Unidos, y ha sido la base de su próspero pasado y presente. La libertad de culto es la base de todas las demás libertades, y cuando esto es así, las demás se suceden en rápida progresión. América será el suelo fértil en el que muchas Iglesias surgen. Durante las sucesivas semanas y meses, veremos algunos de los acontecimientos que tuvieron lugar y se desarrollaron en esta Tierra de Libertad. Quédate con nosotros en los próximos episodios, mientras continuamos nuestro viaje y exploramos nuestro linaje. ¡Suscríbete al canal!